¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Super Mario Odyssey Y es el momento de dejarla ahí Porque esta criatura hermosa Se me sube el hombro como un perico O sea, es un gato Esta criatura hermosa Si no, va a morir, si no, déjala ahí Bienvenidos a Super Mario Odyssey Lo habíamos dejado por acá Y... No, en realidad lo dejé allá, donde está el checkpoint aquel Pero me caí Y encontré esto Donde se convierte todo en 2D Así que vamos a ver ¿Cómo se cuesta el asunto? Ahora que va Estas deseneres se van a la bosta, boludo Este juego posta un tributo a todo ¡A todo! ¡Ay, ay, 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 ay Morito con la putísima vez Yo me tengo nada de monedas, pero no sé, me encanta Y acá están las cosas estas Que solamente funcionan en este mundo Después tengo que ir a ver Cuánto cuesta cada uno de estos Vamos a ver cuánto cuesta Cuánto cuesta de la ropa Para poder compararme Y es que quiero vestirme como mexicano Y acá volví a la normalidad Voy a poseer a... Al próximo que salta Este ya reventó ¡Moriste, pibe! Dale ¡Ey! ¡Ahí hay una estrella! ¡Estrella! ¡Luna! ¡Puta madre! ¡Y lo parió! ¡Dale! ¡Salí, puta! Te acabo de frío el pobrecito Dale, necesito ropa ¡Necesito ropa! No afecta en absolutamente nada Pero bueno Yo quiero cuidar a Mario Que ahora tiene sentimientos Por el amor de Dios ¿Pero por qué me lo deja El otro punto del mapa? ¡Anda cagada! ¡Eh! 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 Ok Aquí tenemos esta mierda Que es para ver Nuestro destino Solamente voy a investigar todo Pero bueno Vamos a ir Yo voy a ir viendo Eh Lo que vaya teniendo cerca Así que Por ahora Reventemos todo esto Porque nos da un par de moneditas ¡Ay! ¡Eso es un boludo! En cualquier momento Puedo ir a la casa de las apuestas Acá seguramente puedo Sí Voy a esperar a que esté luego arriba A la casa de las apuestas Para tener seis golpes Eso está bastante bien Solamente salen diez ¡Ah! 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 ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! No se puede esperar a que suba del todo Si no Ahora Ahora Dale, dale Subí Subí ¡Ah! Ahí va una Pero Pero por el amor de Dios ¿Cuánto tardás en subir? Y ahí tenemos La otra Perfecto ¡Ah! ¡Quiero subir! Ahora ¡No! ¡Pene! Ahí está Ya subí ¡Ay! Me sale para allá Me cago en la foto Bueno, da igual La... ¿Dónde? ¿Qué carajo fue parar la luna? ¿Y vos qué haces? ¿Qué onda acá? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Te extraño No solamente este ¿Dónde cayó la luna? ¡Holi! Luna Me ha caído ahí arriba ¿Cómo se va para llegar allá? Ya vimos que con estos De acá Con Las balas No Porque no pueden subir O sea No las podés maniobrar ¡Ey! ¡Acá hay otro! Pues es que agarre Y... Y como morí No se guardó No sé Vamos a ver Capaz me da monedas ahora Sí, sí, sí Es que agarre Y me da monedas Ok, ok, ok Tengo que estar atento En eso Pero ahora Eh... Lo girito que da No se falta subir por ahí Si no directamente Yo me caía acá Digo No, a la puta madre ¿Qué hago? No, por el amor de Dios ¿Qué carajo hago? Y no Simplemente aquí tenemos Un sitio para subir Por cierto ¿Qué hay del otro lado? Vino subida A ver No, no me voy a subir ¡Ah! Bueno, está bien Úndete No, no te hundas No te hundas Simplemente vayamos Y... Y ya agarraré Vemos la luna Cuando la veamos Creo que está Allá está De acá seguramente Podemos subir Yep Vamos A ver ¡Uy! Sí Invocando a esto Dale, dale Poseyendo No invocando ¡Salí! ¡Salí! Listo Luna Ven aquí Excelente Obtumiste Una luna Dentro de una caja De madera Me faltan Bastantes Por allá Donde estuve Así que Simplemente ¿Ese es nuevo? Este es nuevo, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Mirá un atajo! ¡Dar souls! Un atajo Ok Ok Ok, 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 ok Ya no se falta Comernos el tremendo viaje Pero solamente hay cosas secretas Así que en algún momento Vamos a tener que volver ¡Oh! ¡Te vi puta! Agarremos Hay cien de estas cosas Acá Y por acá Al parecer no hay nada más Entonces ¿Para qué esto? Ah, seguramente Para que no nos comode el viaje ¿No? A ver Entonces Que te tiro de las patas Entonces Primero que nada Invoquemos a uno de estos Y dale con invocar Poseamos A uno de estos Invocar ¿Qué digo invocar? ¡Ey! Allá tenemos Pero vamos a necesitar Descongelar las cosas Solamente necesitamos Descongelar las cosas ¿Qué voy a ver? Por acá Ok Ok Un pozo Como Si me tiro muero Ya sé Porque quiero ver ¿Qué onda? A ver ¿Puedo morir? ¿O puede ser Una zona nueva? Espera Que esté inclinada La huelca Sí Es una zona Dios Te he hecho un Hielito Esto puedo volver No No voy a volver Qué bonito este nivel Va pateando cosas ¡Ah! ¡Ah! ¡Odio mi vida! Perfecto Ahí tenemos Más monedas Locales A ver ¡Uy! Boludo Por acá tenemos Vacío Y por acá tenemos Esto que tenemos Que pasar rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Perfecto Ya 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 Usamos por el aro Por el aro Solamente Ahí arriba Hay cosas ¿No? Obvio Obvio En todos lados Hay cosas Pero Pero Bajar rápido Es la concha Acá Paz haciendo así Y bajar rápido Pero ¿Cómo Puedo Llegar Allá Arriba Hasta ahí Sube Nomás Dios Siete Millones De monedas Ahí Por Utilizar Cosa Esta Que gira A ver A menos Que A menos Que Lo sabía Lo sabía Hay bloques Invisibles Vamos Con Lo que Invisible Vamos Con Lo que Invisible Asi se me Dificulta Vamos No Boludo Ah Uy Ay Concha Espera ¿Cómo Hacemos? Ah Boludo Es imposible Este juego Es muy Difícil Ah Ya 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 A ver Puedo Utilizar Esto No había Caído De la cuenta De que Esto hace Un salto Más largo A ver A ver Para hacer Un super salto Es esto Y después Estaba Este de acá Pero hace Salto para adelante Pero me quedé Sin Me quedé Sin bloques Hijo de puta Me engañaste Bueno En fin Ya veré Algún día Cómo se Hace Paso Bien Vamos A ver Soy Algar ¿Quién te creó Spiderman? No 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 Ponete Bien Sonido Ultra Toma mi cafetera A ver Pude ir corriendo con todo Pude ir corriendo con todo Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede No metamos No perdí nada Y se metió solo Ay Dios El juego Está embrujado Eh Haxi Taxi Leí A ver Que me dice este Hola ¿Cómo te va? Soy un Haxi Si quieres viajar Haxi Taxi En fin Eh ¿Eh? 30 monedas ¿Tan? ¿Y más? Espera Todavía no Espera Espera Ya lo voy a hacer Porque quiero ver ¿Qué onda va esto? Monedas Y una Eh Lunita Estaba por decir estrella Obtuviste una luna En la runa de Haxi Ok No salió ni Para un cacho ¿Esto qué onda? No te puedo poseer Para no pagar Ok 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 Dale Dale Vamos a ver ¿Qué onda? 30 monedas Si Vamos a montar Andres turistas Entonces Tienes que visitar La pirámide invertida Los controles son facilísimos Solo hace falta Dos botones Frenar Y desmontar Bueno Partiremos el punto de suba Así que agárrate bien Porque coro muy rápido Oh A ver Ah Mirá Aparece en esta zona Ok Capaz si choca Se caga todo Así que tratemos de no chocar Y ya está Ah ¿Puedo ir a cualquier zona? ¿Qué onda? No puedo romper No puedo romper Los pozos Vamos A la mierda Todo No puedes subir La escalera Sur superior En el enemigo Ey Ahí está Una estanta tuya A ver Aprovechemos ahora Que puedo ir muy rápido Por todo el desierto Ey Mirá Voy a suponer Y sos un enemigo No me toques No 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 Cuidado Wow Dice Somero Boludo Pero bueno Ya agarré Todas las monedas Que eran necesarias Ahí Ah Puedo volver Esto ya está Todo agarrado Hace mierda Con todo A ver A ver A ver Me dice Igual sea La pirámide invertida A ver Vi como una entrada Ahí Supone que tengo que estar Si o si con vos No, no Ah, no se va No se va No se va Se frenó Lo hago, mierda A ver Ey Esa pirámide Eh A ver Para, para, para Para, para, para Total No te vas Son tres Es una multiluna No se como la vamos A alcanzar Ah, puta que lo pario Pero aquí hay algo Ven Se va por más adelante Ahí vos Permiso Ey Que carajo Tengo a un cliente esperando Pero parece que el coche No arranca No arrancará En un buen rato Brr Que carajo ¿Y esto? Ey Espera, espera ¿Qué es esto? Sí Esto es una luna Y hay partes del auto acá Las pompas Ya No te vas a ir A ningún lado Toma ¿Qué? ¿Quieres pedir un hack? Igual lo tengo acá al lado Pero bueno Mirá qué piola, boludo Tiene un montón de boludeces A ver, espera Derrapemos acá ¿Qué más es si le mando a volar esta? Fuera ¡No! ¡Ah! ¡En karma! ¿Eh? Ah, lo puedo abrir de vuelta Y me da moneditas Ok, ahí estamos de vuelta Y tenemos una luna Allá arriba Voy a saber cómo hacemos para A ver si le han visto con todo ¡Ah! No Mirá, hay parada de Haxi Por todos lados Para que sea más Más divertido Viajar por todo el desierto Ahí está la luna Que ya agarré Pero me habló De la pirámide invertida Así que Vayamos por acá A ver, ¿qué onda? Para, para, para Tranquilo Tranquilo Es una entrada, ¿no? No parece que la fuerza bruta Vaya a servirte de nada Me está diciendo eso a Aries Bueno, está bien ¡Te lo acepto! ¡Oh! Acabo de ver Pará, pará, pará Tranquilo Voy caminando yo Voy caminando yo Que vos sos peligroso Está viendo si se veía alguna luna por ahí Porque capaz da un super salto No sé Pero cuidado Cuidado con caernos, pibe Porque hay más monedas locales Y eso siempre es bien A ver, ¿qué es lo que me dice este de acá? Vos antes eras aliado de Bowser A ver qué A ver, ¿sabes bonito? Ey, tú Tienes cara de que te gustan los retos ¿Te gusta caminar? Porque todos nos gustan Pero pocos se lo toman en serio Y ahí es donde entro yo Tengo un premio Es para la persona que supera esta prueba ¿Querés intentarlo? Por su pollo A ver Así me gusta ¿Qué prueba me vas a dar? Las reglas son sencillas Camino por este círculo Siguiendo las flechas Y para ponerle algo de emoción Las flechas desaparecerán Al cabo de un rato Para ganar Tendrás que conseguir 1080 puntos Adelante Ok Yo supongo que voy bien Creo que voy perfecto A ver Pero que groso que soy A ver ¿Cuántos puntos hice? ¡Oh! Dejadme ir por eso No me tiene un punto ¿Qué camineta más ejemplar? Toma esta energía y luna Te pertenece ¿O tuviste una luna? Recorriendo el desierto A ver Este seguramente ya no tiene No, no Pará Con eso conseguía vida En el Mario 1 A ver Me quedé sin perni Pero puedes batir Tu propio récord Ah, enche la bola No está mal A ver si no Cuando quieras tomarte Vencer Yo voy a la pija Ya gané la energía y luna Y acá está mi bichito Esperándome Mirá, ya hay una En el lomo del orto Ok Ok Creo que por ahí Continúo la aventura Volví a la zona esta Pero quiero poseer a esto Dale Salí A ver Ok Aquí tenemos por acá Ok Todo esto es 2D Todo esto es 2D ¿Dónde está el tubo? Hola A ver Esto es demasiado épico Ay, no me hace chiquito Sino que me quita La vida normal A ver Ah Nie No Puta Eh, 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 eh Fuera Tenemos que buscar algo Para poder subir ahí arriba Acá está Acá está No Concha Adiós Y pierdo monedita Casi nada Pero bueno Eh ¿Y este sitio? Tranquilo Sish Sish Tranquilo Estas son cosas para Plantar ¿Pero dónde lo planto? Pero también Para Vamos a ver así A la boluda Dale Nie Ok Una zona Eh, secretita Igual Tengo que volver allá Ya estamos de vuelta Y esta vez Por favor Juga bien La puta madre del opario Tienes 3 golpes ¿Qué pasa si me quedo acá? No hay nada Yo quiero secretos No le voy a bolas de moneda Porque Una moneda Después me voy a mover Me quitan 20 En realidad no me quitan 20 No metí nada Por igual Ua Apuraste Minero Ahí estamos Checkpoint Y una Energiluna Pa' mí Pa' la saca Sube Sobre todo A la más alta Perfecto Me quedan poquitas ya What the fuck Esquerdas de Energiluna En la arena Un moai ¿Y por qué Una luna amarilla? Ok A ver ¿Cómo funciona esto? Ah Eso hace que te deslacen más lejos el sombrero ¿No? Ay Ay Y por qué Ok Hay que saltar Esta cosa la voy a necesitar Ah Pero no sé cómo llegar Después te voy a volver Porque quiero la platita De la zona Interesante Vamos Y el moai ahí me encanta No Oh Ahí ya Bueno dale Dale que llegamos Vamos que nos vamos Ahí no es donde estuve ¿No? Y me dice que caiga Ahí Ah no es el checkpoint Checkpoint ¿Y con esto no puedo volver? No no puedo volver Quiero hablar con el moai Dios ¿A ver qué es esto? Oh Una esquirla de Energiluna Ok Agarro cinco Y se convierte en una Ya entendí A ver La puta Vení para acá ¡Ah lo puedo poseer! Ponerse y quitarse las gafas ¿En serio? Ah mira Pero cómo hago A ver Puedes subir No Simplemente es para Para saber dónde está el camino ¿No? Sí Bueno Moai Te necesito vuelta Tenía cuidado Que acá Te saquilea esto Voy a tener la gafas Ok Intuitivo Porque es básicamente Porque había tantos Porque es un limitio de derecho ¿Listo? Matan tres ¡No! ¡Puta! Igual se queda guardado Que la agarre Ay 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 me mató A ver ¿Vos sos algo distinto? ¿O sos lo mismo? No Es lo mismo Quiero Recuperar Monedas Dame Encima esta zona es re grande Pero es lo mismo No No me cae Bien Cuidado Moai No te vayas a caer ¿Eh? Eh Pisadas No te voy a decir Que Bowser salió apurado O sí A ver No Ya quiero ¡Una P! Yo quiero desbloquear Todo esto Ok Por acá todavía no puedo acceder Pero allá tenemos algo que Nos indica que Sí Pronto vamos a poder Ir de allá Allá Quiero desbloquear todo ya Allá tenemos una energía luna O lo que sea A ver Vamos a ver ¡Ja! ¡Ja! ¡Boom! ¡Boom! No se me gusta A ver A ver Quizás Si Hago esto No boludo No No hay nada por ahí Solamente me muestra eso de ahí Ah Pero hay una energía luna allá No revivo Pibe ¿Qué estaba haciendo aquí El pesado de Bowser? Ni pinche idea Por acá se ven las pisadas ¿Por qué se Ilumina Y cuando Me acerco yo No se ilumina Tendré que venir Con un mago ahí ¡Ey! Hay una cosa Y sube Y Ok 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 Capte tu pedo Wey Dale Baja Nos quedan cuatro No más Vamos Vamos Igual los pajaritos Te indican ¿A dónde Tengo que ir? Esta parte Se podía Sí Y espero que esta también Por el amor de Dios Me pinta que no ¡Ah! Lo sabía Cuando me den un premio Es porque Listo Ahí terminó el camino Vamos de vuelta Esas huellas ¿A dónde se le dirigía? ¿Qué se yo? ¿Quién entiende a Bowser? ¿Qué pasa? O sea Primero para allá Después izquierda Y después frente Ya está Ya está hecho Mi negro Y acá Era seguramente Lo del mago ahí Y nada más Me falta una ¿Y dónde puede estar? ¡Eh! Mirá, mirá Ay, decime Que lo puedo poseer Por el amor de Dios Viene para acá Viene para acá ¡Ah! ¡No! Está brillando ¡Japota! ¿Qué pasa? Estoy grabando ¡Oh, mirá! Estaba acá Así me gusta Ok Necesitaba agarrarla toda Para que se denloque En esa zona Víjala A ver, mi niño Agarraste Una luna Y ahora seguramente Se desbloquea el puente ¡Vamos! ¡Ah, no! Se abrió eso La fuerza bruta No ayudará No, agarrá la luna Sí Auxilio, dice Trifulca En la pirámide invertida ¡Oh, mirá! Ok Y ahí está El jefe final Y termina el juego No duró buena mierda Ok A ver, vamos ¿Qué onda? ¡Ya! ¿Difugan el premio invertido? Que sí Que sí, negro Que entendí ¡Lol! ¿En serio? ¿Ha invertido? A ver Por allá tenemos cositas Ah, y acá había Por ahí había Eh, monedas de la zona Que no había agarrado Y allá hay una luna ¿Qué? ¿Cómo carajo? ¿Lleva? ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna? El pueblo Una luna Pero yo me imagino Que Eh, para desbloquear Todo lo del pueblo Eh, voy a tener que Primero ir allá ¿No? A ver ¿Ya está muerto? ¡No! ¡Boludo! ¡Ah! Cuando dejo de poseer una cosa No me dejé al borde de la muerte Por el amor de Dios Ey, ¿y esos estaban ahí antes? Sí, creo que sí Ok Vamos a ver qué onda Y por cierto Por el... Por el desierto ¿Hay algo? Sí, hay cositas A ver ¿Qué me decís vos? La cosa está que arde En la pirámide invertida Seguro que están tratando De robarse Nuestro anillo de unión Uh, ahí está el anillo de unión Que me mencionaban Por obligar a que se case Espero que no me se roban Nuestro tesoro No, tranquilo Mexicanitos Está papi Para ayudarlos Pache Está bañando Dios Hay más cosas allá Pero está todo Está todo congelado Quiero descongelar Todo Hola ¿De qué sirven estas cosas? No las puedo poseer Acá hay otra Uy, otra de las piolas Y acá hay una Que simplemente Dije Ah, este ya lo había agarrado Ah, claro, boludo Si estoy acá de vuelta Solamente que esto se me abrió Perfecto A ver qué me decís vos Ok, boludo Vi una pareja muy extraña Entrar en la pirámide Y... Más la roba de la ni junior En el próximo episodio Entraremos en la pirámide invertida Revienten el botón de like Suscríbete a esos nuevos Comentá la parte que más te gustó Dejá un link en el comentario Y... Cosa bonita A mí me gusta leerlos Y... Daimere Y espero que les esté gustando mucho Compártan ¡Gracias! ¡Gracias!